Es para la cocinera, no sé cómo... ¿No crees que el otro blue? Hay dos blue aquí. Ya sé que han de pensar, ¿cómo va a caber ahí la cocinera? Es lo que le dije yo a Larry que sí lo mandó a hacer un solo asiento. No sé. No, pero la cocinera tiene un carro chiquito. No. El carro quedó lindo, yo sé que cocinera va a estar muy feliz cuando lo vea. Está a nueve, sí, pero ahí dice... ¡Dios mío! ¿Tú qué sabes? Eh, tú y de este, ve... ¡Ah! Es la que le está llamando. ¡No quiero! ¡No quiero saber! Oye, le digo, esto es el tuyo y corre otra vez. ¡Esto es el tuyo y corre otra vez! ¡Ey, ey! Dicen las perris que no se lo acomodo para cuando él se suba y apenas cabe, sí le digo, lo tratás de la cielo. Pues yo también apenas cabe, ¿verdad? Cocinera, ya lo conozco porque cuando le pasan cosas maravillosas o siempre que estamos en una plática que son bendiciones para él, él siempre ha dicho que Jenny le sigue mandando bendiciones desde el cielo. Me lo juro que la cocinera va a pasar grabando videos aquí. ¡Ah, ya, ya! Así voy a ganar, ¿verdad? Lo primero que va a hacer es mirar al cielo y agradecerle a Jenny. Thank you, baby. Llorando, ya me lo imagino el puto. Vamos a inventar que vamos a jugar a algo. No, oye, ya arriba. Vamos a jugar, no, vamos a jugar, pero ¿a qué? ¿Qué inventamos? O dile, fa, es que básame el teléfono de ese carro. Disculpe de todo, vamos, vamos a limpiarlo. No, que no vea el carro. Vamos, dale. Dale, ma. Están que quiere llover y no, y bueno, ya el carro está goteado, saca unos trapos y la primera que corre y no quiere ayudar es, ¿quién creen? No, yo voy a limpiar el mío allá, la, la. Ya le ayudo, mi chico. No, yo, yo, yo voy. Bajan. Alar, mani. Vamos. Que le das nada en la vida. A mi lado, a mi lado, a mi lado y al mío. ¿De fría? No, también, también. Pártela, pártela, pártela. Rápido. La tuya. La mía. La tuya. Un tres. A la ver... A la ver... Espérate. ¿Qué te ha hecho hasta un dos, ver... ¿Eh? No, ya no. Ahí va, ahí va. Todo bien ha cogido la otra carta, ahí va. ¿Eh? No, cállese. El diez. ¡Ganaste, güey! Volta pa' allá, volta pa' allá, volta pa' allá. Felicidades, pide por diez. Ya, aguántese, a ver... Ya, pa. Yo te lo voy a regalar, eh. No, nada que me haga pa' ganar. Yo te lo voy a regalar, pa. No, yo, yo, güey. Ven, párate. ¡Párate, para que me estrenes! ¡Párate, párate, párate! ¡Ven, se paren! ¡No, no, no! Ya, va a regalar. Venga, vamos, para que lo mire. Mira, mira. 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 El viejo. Me siento muy contento también por él porque es un gran amigo que queremos muchísimo. Y bueno, sé que este carrito le va a ayudar muchísimo para trasladarse a su trabajo, para trasladarse a mis conciertos. Mira. Yo sabía, mira, que le iba a decir las gracias a Jenny. Yo sabía. Mira. Mira, ahí está. ¡El aplauso! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, te quiero mucho! ¡Felicidades, güey! Sin lugar a dudas, soy una persona afortunada de tener amigos como él porque me han apoyado, aconsejado también muchísimo. Y bueno, qué bueno que se la está disfrutando y que, bueno, que se la está pasando bonito. ¡Yo, por Dios, yo casi lloro junto contigo! ¡Hacer abdominales con besos! ¡Una, dos, tres! ¡Echaste un pedo! ¡Echaste un pedo! ¡Señor y chastro!